Crow Studios presenta En La Red Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada R Señores y sean bienvenidos a En La Red Espero estén súper bien, yo me encuentro súper emocionada porque hoy vamos a hablar de algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados Hoy vamos a hablar acerca de vehículos, todo lo que tenga que ver con ese tipo de eventos y estamos con dos invitados súper especiales ubicados aquí obviamente, icónicos en el mundo automotriz Vamos a darle la bienvenida y un fuerte aplauso, claro que sí al señor Sergio Largo Pulido, ¿correcto? Pulido, ya lo iba a decir, Largo, Largo, Largo La verdad es que lo dijo Y también tenemos a Josué Maldonado Que nos invita también desde Puerto Rico y desde Ibiza Pero antes de iniciar me quedé como con eso Sergio Largo Pulido, ¿qué es eso? O sea, ¿me puede explicar por qué Largo y Pulido? Isbeli No, 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 yo quiero saber antes de entrar en materia en lo que yo me voy a meter Por eso fue que me mutié Esos son los apellidos Ah, ok Pero sí que como dentro de la rama de lo que yo hago El Pulido es una parte de la profesión Algunos pensaban, oye, el Pulido es por pulir autos y tal Digo, no, no, son mis apellidos Háblanos un poco de a qué se especializa usted ¿Qué hace? Ya que estamos hablando en el mundo automovilístico aquí Actualmente me dedico sobre todo a viajar por el mundo Impartiendo seminarios Dando el conocimiento que yo he aprendido durante muchos años Gracias a ser el influencer número uno actualmente del sector automotriz Con un millón y medio, un millón y seiscientos mil seguidores Humildemente, ¿eh? Nos hicieron así en el piso Es que es difícil una industria de autos y tener esos seguidores Sí, sí, que no todo el mundo Un ejemplo, nosotras las mujeres, vamos a hablar claro No nos enfocamos mucho en darle el mantenimiento adecuado a los vehículos Y no tenemos mucho conocimiento también de qué le pasa a un vehículo Mayormente son los hombres Y es bueno uno también encontrar ese tipo de contenidos Porque a veces te saca de apuros Por ejemplo, yo tuve una situación con mi vehículo Que tenía una lucecita prendida que yo no sabía lo que era Inmediatamente me entré a YouTube y encontré las fallas Entonces, bueno, uno tener ese tipo de contenidos Porque nos saca de apuros a nosotras que no sabemos de eso Correcto, algo tan sencillo como lavar el vehículo con un desengrasante Que es un, no sé, lavar los platos Ajá, ok Desengrasante, te va a coger el vehículo Te va a degradar a través del tiempo Algo tan sencillo como lavarlo con jabones de autos Que son pH balanceado, ¿verdad? El potencial de hidrógeno Eso es lo que significa que cuando tienes un jabón adecuado Que a lo mejor no es muy ácido, muy alcalino Pues ese vehículo te va a perdurar un poquito más Y te va a cubrir Porque estos tipos de jabones de autos ahora Pues tienen waxes, tienen carnauba Y en el caso de los carros Como la guagua está afuera, que es como roja vino Estos colores, estos pigmentos son bien flojos, ¿verdad Sergio? A través del tiempo se van degradando Se van degradando Y si lo lavamos con jabones que no son adecuados Eso es lo... Incluso, esa guagua es mía Y yo le tengo cerámica para protegerle la pintura Entonces eso, uno lo tiene que lavar con un jabón especial Exacto, no seré la más experta Pero para que vean que yo... Ah, está bien, está bien Ah, está bien Yo cuido a mí No, no, no Va a estar invitado este fin de semana Para que deje esa parte Ay, qué chulo, me encanta Tenemos entendido Yo tengo conocimiento de que tú tienes que lavarla Con un jabón especial Incluso se lo compré Y también yo le doy mantenimiento a esa cerámica O sea, yo soy muy responsable con mi vehículo Ay, ay, ay Y tenemos entendido que tienen un evento Este próximo 29 Y 30 Y 30 de junio Y es dirigido a estos jóvenes Y personas que tienen que ver con esto Desde cómo lavar un vehículo y demás ¿Qué los motivó a ustedes A realizar este tipo de eventos? ¿O cómo fueron sus inicios? ¿Qué les despertó eso? Para realizarlos y pues enseñarle a demás personas Cómo cuidar un vehículo correctamente En el caso mío Ya yo he venido ocho meses He tenido la oportunidad y la bendición De estar con ustedes en Dominicana ocho veces Y he visto la evolución económica Que está pasando Dominicana Pero a lo mejor necesita un poquito más Las capacitaciones de los muchachos Para que te den ese mantenimiento A los vehículos Porque no va a cordes La economía va grande Muchos carros lujosos Talleres muy bonitos Pero la calidad Venimos a reforzarla Esto es una oportunidad única Lo que va a pasar este fin de semana En adelante Va a ser una oportunidad única ¿Cómo se hizo esa fusión Entre ustedes dos? Porque aquí un español Y un boricua Es como una fusión media extraña Y unos domiriqueños Colombianos Lo que pasa en las vegas Se queda en las vegas Entonces también Con la mezcla más potente De stila De autorrepuesto Mi carro Que ahí Nos lo han llevado a la playa Pero eso es algo Contundente Me encanta Ese dúo me encanta Eso es mi preferido Nosotros Nos conocimos en Shima Yo tuve la oportunidad Shima Perdona En Shima es un show En Las Vegas Ok Lo que se hace en las vegas Se queda en las vegas ¿Qué hicieron ahí en las vegas? Conocernos Simplemente Empezamos la relación Se cambian el aceite Sí No, no Entonces Yo realmente cuando fui al Shima Sentí un poco La potencia que tenía Porque tenía que ir corriendo De un stand a otro Tenía que La gente Todo el mundo Una foto Una foto Me saludaba Yo veía gente Que yo estaba viendo en el TV Le iba a pedir una foto Y me decía Ay men Es el de los vídeos Yo te sigo a ti Y yo decía Guau O sea Era un sitio Donde lo que yo estaba haciendo El contenido que estaba creando Era donde resaltaba Entonces tuve la suerte De conocer a mucha gente Y una de ellas Fue Fue Josué Y él me dijo Men Tú no sabes quién eres realmente Porque yo estaba metido en la red Yo estaba metido en el cel Yo estaba metido En el móvil Controlando los likes Los comentarios Y viendo Cómo iba creciendo el canal Y él me dijo No Tú no sabes quién eres Yo a ti te voy a enseñar Quién tú eres Vas a ver tú quién eres En Puerto Rico Y quién eres para el mundo Entonces Le di la mano Y al teléfono Y al poco tiempo Me dijo Men Dime que cuesta el pasaje Que te viene esta fecha A Puerto Rico Hice una firma Hice una compañía Que está mi compañero Carlos Urrego Y traje un producto Y quería hacer la inauguración Y con quién más Y por qué República Dominicana Ustedes ya han hecho este tipo de eventos En otros países Y ahora lo están haciendo Porque Lenny de Silla Tuvo O sea Nos brindó la oportunidad De venir a ver Lo que él estaba haciendo Lenny tuvo la decencia De ir a Puerto Rico A visitarnos A verlo Fue un éxito Se vendió O sea Teníamos pensado vender un día Se petó O sea Ya no entraba más gente La gente estaba de pie Y tuvimos que hacer Ampliación A un segundo día En total Reunimos como unas 500 personas En la semana que estuvimos allí Todos los sitios Todo lo que hicimos Lo reventamos Teníamos una cena VIP Que era como una mesa larga Con gente La tuvimos que Y hacer pequeños núcleos Y pues bueno Ahí Lenny dijo Oye Esto se puede llevar a mi país Yo os tengo que decir Como ha dicho él Desde España A todo el mundo Que yo le he dicho Ey voy a ir A lo que es República Dominicana Todos dicen Ese país El que está en crecimiento Va a ser una potencia En Latinoamérica Y es un país Que interesa Empezar a hacer cosas Porque se va a poner Muy arriba Entonces Los países latinos El auto representa Es muy importante Pero el conocimiento Para ellos Es más importante Porque aquí Va a llegar dinero Va a llegar Crecimiento del país Y van a empezar a entrar Cada vez más autos Más autos Con más tecnología Y a la gente Hay que capacitarla Cómo reparar esos autos Cómo cuidarlos Cómo repararlos Por lo cual Esta iniciativa Con Sila En conjunto con nosotros Es el principio De algo Que volveremos a repetir Esto es el comienzo Todo es mejorable Siempre en la vida Todo lo que hagas El momento que pienses Que no lo puedes mejorar Es el principio Es el principio del fracaso Para ti Entonces este año Haremos esto Vamos a tener un éxito Pero el año que viene Tendremos más Con Dios delante Hablando de tecnología Nosotros los dominicanos Compramos por los ojos Y por las cosas Que son bonitas Y a veces no sabemos En el lío Que nos estamos metiendo Ni carros Ni tenis Os pasa con los hombres También ¿Os pasa con los hombres También eso? Sí No sé Vamos a hablar de eso ahorita Pero en lo que me refiero Es que últimamente Han salido muchos vehículos De marcas japonesas Chinas Raras Y por ser bonita Uno Se engatusa Y que mira Que está económica Que me gusta Pero ¿Eso realmente Es una buena opción? ¿O eso es algo Que a la larga Va a traer consecuencias? Yo primeramente Ahora te contesto Yo miría a marcas Que están consideradas En el mercado Que lleva mucho tiempo Y está sabiendo Lo que compra Pero uno también Tiene que darle La oportunidad Al vehículo No, que se la dé Otro primero Claro, sí Yo ya lo seguro Así que no me voy a arriesgar No, claro Por supuesto Que no me arriesgo otro Ay, Dios mío En base a lo que usted mencionaba Del interés De capacitar a estos jóvenes ¿Qué se va a estar ofreciendo En Sanvil? Porque hay muchos dominicanos Que a lo mejor Tienen el interés En esta rama Pero no tienen Los recursos necesarios Para capacitarse en ello No, sencillamente Tampoco es un Un dinero exagerado Para lo que van a adquirir Al final Van a tener un conocimiento Con unos conceptos De cómo hacer las cosas Entonces una inversión mínima Donde se van a enriquecer muchísimo ¿Y cómo pueden ellos Pues inscribirse? ¿Y cuántos cupos Hay disponibles también? Ahí Hasta ahora hay como 400 El salón de Sanvil Es enorme ¡Qué grande! El salón sí Hay sobre 400 500 cubos Y la cantidad De dinero Que cuesta el boleto No empata Lo que Va a pasar este fin de semana Porque mañana Viene otro recurso Que eso es The Carbon Authority En Puerto Rico Le hace los carros En wrapping Y PPF A todo el mundo Para no mencionar nombre Y en Las Vegas Hace show En Estados Unidos Hace show Este Y es algo Bien impresionante Tener gente Tan grande Tan ocupada En el calendario Los duros Estamos los duros Cuando ustedes van A otros países A llevar estas informaciones Que son bastante importantes Porque realmente Uno se mueve Con un vehículo Y si tú no le das El mantenimiento adecuado Pues fracasas Cuando ustedes van A otros países Cuentan con un gran apoyo De las personas Y de marcas importantes Sí En la mayoría De los países Sí En este caso En República Dominicana El ENI Y Autorespuesto Pues están Están emprendiendo En algo Ellos han hecho eventos Pero en un evento Tan grande Y yo creo que República Dominicana Y este tema Es bien serio Debe darle las gracias A estos dos muchachos ¿Por qué? Porque Cuando ellos vean El nivel Y la capacitación Como dice la joven aquí De lo que va a pasar Este fin de semana Yo estaba hablando Un tema Con el autorrepuesto Que muchas veces Muchos de los muchachos Que se acercan A donde me De República Dominicana No saben vender El servicio Por ejemplo Estábamos hablando Que Cómo yo cobrar Un lavado Y una Protección Un mantenimiento Que cueste Siete mil Quinientos Pesos Pesos Ok Si yo Muchas veces Piensan que lo ve caro Pero es que no lo saben vender Porque en tu caso Que tú tienes un vehículo Yo te lo vendería a ti Por tu color Porque tienes cerámica Vas a prolongar más la vida Claro Ese lavado Va a perdurar más Que los lavados regulares Aquí hay lugares Donde uno va Que son muy profesionales En cuanto a eso Y te explican Realmente La condición Que está tu vehículo Y lo que les requiere Pero también Por eso mismo Uno tiene que saber Un poquito Por lo menos Por encima Porque si no Te engaña Y pasa mucho Aquí eso también Y es bueno Que bueno Por suerte Como les digo Este fin de semana Yo sé que va a ir Mucha gente Porque todos los que Nos están viendo acá Tienen que saber Que el evento Se llama FICA Si no mal recuerdo Correcto Y es un evento Te digo Te va a ir súper Les va a ir súper bien Porque aquí Mayormente En el autódromo Hacen muchos eventos Automovilísticos Y o sea Es increíble Que vengan dos expertos De afuera O sea Es algo nuevo Que va a haber República Dominicana Perdóname Vamos a ver cuatro Está Carlos Ah van a ver dos más Si hay un colombianito Por ahí ¿Verdad? Si Por lo menos Dos sexy por ahí De todo un equipo Y otro de Puerto Rico Más Que es el que les mencioné Que hace rapping y PPF Excelente Se les ha hecho difícil Como conectar con el público Porque a nivel mundial Ustedes van a estar Siendo vistos Un ejemplo en YouTube Cuando van a hacer seminarios ¿Se les hace difícil Conectar con el público? No Yo por ejemplo Yo ahora vengo de gira Yo estoy en México Que ha sido un éxito México Estaba en CESBI México Ellos estaban haciendo Un lleno de 7000 personas Yo trabajé duro Bastante También había Otro tipo de influencers De otro sector Vamos a decir Pero Eso era jueves Viernes y sábado El viernes ya habíamos hecho 7000 personas Casi doblamos la cifra El stand donde yo estaba Estaba lleno Lleno O sea Yo no era como De firmar autógrafos Ni nada Y el sábado Me dijo alguien Fírmame aquí Se me hizo una cola Estuve cuatro horas y media Firmando autógrafos Me imagino que es chistoso Ir a un seminario De ustedes Porque Las palabras Que utilizan allá O sea Su lenguaje Es muy distinto La jerga La jerga Entonces A veces dicen algo Que nosotros lo tenemos Con otro significado Y la gente piensa Que está Como sobreactuado ¿Cómo maneja esto? Porque por ejemplo En Cervi Teníamos un escenario Donde había una persona Un técnico Estaba haciendo la aplicación Y yo estaba haciendo el speak Porque al final Yo soy el que con esto Hago muchas historias Le meto mucha caña En los vídeos Y tal Entonces la gente Pues te familiariza bastante Entonces hace el speak La gente Bueno tú lo sabes Cuando también lo he hecho Ahí en Puerto Rico Lo toma con mucho humor Se ríen Les cae simpático Al final Sabe que tú Lo estás haciendo De buena onda Una palabra que no se entiende Es cómico Yo soy muy cómico Soy bastante cómico Nos dimos cuenta Ya para cerrar Me gustaría saber Cómo los encontramos A ustedes Algún número de teléfono Algún contacto Para que las personas Puedan pues inscribirse En estas actividades Que tienen No y no solo eso También me gustaría Que hicieran una invitación Formal A todos los que nos están Viendo específicamente Ustedes Para que se motiven Y vayan a ese evento Tan grande Que va a ser este fin de semana Mira El momento De cambiar el mercado En República Dominicana Es este fin de semana Para Acuérdense Que el conocimiento No se lo quita nadie Te pueden quitar Lo que sea Pero menos el conocimiento Este Para poder capitalizar Y subir de nivel Es este fin de semana Las redes sociales mías Son Josh Underscore Vendedor J O S H Rayita abajo Vendedor Pueden conseguirme ahí Y Cualquier cosa Me tiren DM Que yo le doy Las redes sociales De Fika Sergio Largo pulido Vale Pues yo Yo que les voy a decir A mi Instagram Es Ser Lab Next Level Pero Mi mensaje Para toda esta gente Es que Puedan asistir A este evento El cual Les va a resultar Muy enriquecedor Les va a hacer Abrir un prisma Una dimensión distinta A lo que están haciendo ahora Y capaz que a lo mejor No puedan aplicarlo En estos momentos Pero si que en un futuro Les haga saber A donde tienen que ir Miren Antes de finalizar Yo tengo una duda No se si son casados O que Se puede hablar del tema Pareja de hechos Se puede hablar del tema Bueno Pero ok Vamos a odiar un poquito Pero Ustedes que tienen Ese conocimiento Tan profundo de vehículos Cuando están conociendo A una chica Que no saben Lo que es cambiar el aceite Se decepcionan No Para nada No porque La metemos al carro Y le enseñamos A cambiar el aceite No Porque Ahí Ahí te sale el macho alfa Que tú se lo puedes hacer Se lo cambian el aceite Lo quitamos la camisa Atención chica Miren Ya usted sabe Ya soy hombre tradicional Señores Agradecer Autorepuesto Mi carro También a Sila Por traer a estos dos Los líderes Los líderes Claro que sí Muchísimas gracias Ya saben Síganlo en las redes sociales Para que estén activos A todas las informaciones De los eventos que vienen Y los esperamos El 29 y el 30 En Sanvil Señores Muchísimas gracias Gracias a ustedes Bendiciones De verdad que ahora Le va a ir muy bien Porque si ustedes No están en la red No están en nada Crow Studios Presenta En la red Recuerda Que si no estás en la red No estás en nada R R R Chau.